¡Arriba a las viejas cabruras! ¡Y borracha! ¿A dónde vas, socia? ¿Por otra cerveza? ¡Órale, pues! Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Para todas mis socias de aquí de Phyllis ¡Abra! Y me voy, que no me olvido, mija Querida socia, no queramos, no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la novicista La recatadita, yo tu amante es mi nombre Querida socia, si me vas a casar Por fin lo atrapaste Pero yo no decí ¡Aguien iba contigo, ja! Tu pelón sea mío ¡Vamos a cogerirlo! ¡Aguien iba contigo, ja! ¡Tu pelón sea mío! ¡Vamos a cogerirlo! ¡Como ves! Si cerramos el trato Y en la última cláusula Lamentamos un tantito Te damos un detalle Que la vas a robar ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Combra, chiquiquita! Y solo yo, y cuando me dé mi pinche gana yo, se la quitó. Y arriba la socia, y me cae, que no me agüí termina, porque en la que se agüita, sal de panzona, güey. Quédate, con tu traje de roya, y hoy me rompó. Quédate, con tu fiesta de bodas, y hoy me rompó. Quédate, con tu fiesta de bodas, y hoy me rompó. Pero yo, se la quitó. Quédate, con tu fiesta de bodas, y hoy me rompó.